El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, minimizó las críticas de algunos políticos, las cuales han lanzado en contra de su administración, luego de que el helicóptero del Estado, el cual hace meses se destruyó en un accidente, fue reemplazado por el seguro. Fue un reemplazo del mismo equipo, el mismo equipo que se tenía. Se pagaba una prima del seguro. Yo no sé si alguien no esté de acuerdo en que hubiéramos recuperado el mismo equipo con el seguro que se había pagado. ¿Hay quienes piensan en matarlo? Bueno, pues se ve que no tienen otra cosa que hacer.